Señoras y señores, nos queremos ver a todos en el centro de la pista Nos queremos ver bailando, disfrutando, sacando el brillo a la pista Señoras y señores, vosotros somos de Justán Y nos vamos con ese ritmo de... ¡Salsa! ¡Ey! ¡Oh! ¡Che! ¡Oh! ¡Che! ¡Oh! ¡Che! ¡Y para poder esquiar! ¡Y para poder esquiar! ¡Y aquí su chachico es sabor! ¡Chachico, margarita y calor! ¡Para que ahora sienten calor! ¡Baila pegador! ¡Y tú y yo! ¡Y pegador! ¡Haz a la mañana! ¡Haz a la mañana! ¡A que la fiesta no para! ¡Con la colegiada! Seguimos gozando papitos ¡Y vámonos gozando bebé! ¡Porque esta noche hay fiesta! ¡Díselo! ¡Haz a la mañana! ¡Si nos hicimos! ¡Estas no emocionemos! ¡Echo! ¡itä en la mañana! ¡Haz a la mañana! ¡Haz a la mañana! ... y encima de la mañana taí ¡uuah! ¡Haz a la mañana! ¡Haz a la mañana! ¡Haz a la mañana! ¡Haz a la mañana! ¡Venga, ven, ven, ven! ¡Oh, oh, esta allí! ¡Arriba! Nos vamos con el ritmo de la conga. ¡Suéltalo, suéltalo, cocos, suéltalo, cocos! Bailando, todos con las manitas arriba. ¡Y eso se va! ¡Dive la ocellia! Para quemar la fisca , para quemar la chevala He lanzando las manos pegando bien arriba Moviendo la cintura. Así me gusta Siva Con movimiento sexy usted Y es el ritmo nuevo que traen pa' la見て Son Y nos vamos directamente hasta los años sesentas con el bule, bule, papá. Oh, yeah, oh, nah. Báilale, muchachos. Y con actitud, muchachos. Un día voló a física en la prisión. El vertiente de los brazos comenzó a tocar. Chiquiando lo caro y todo no se animó. Un beso se paró y empezó a bailar. Todo el mundo a bailar. Todo el mundo en la prisión. Por él no me la dejo. Ahí viene la placa. Ahí viene la placa. Y me gusta bailar. Ahí viene la placa. Ahí viene tu hermana. Me gusta bailar. Me gusta bailar. Y cuando está roca roleando, me la llevo a todo dar. Oye, si siempre me dijeron, ya no bailan los sonrones. Y te penas con la placa, tu domingo se acabó. Ahí viene la placa. Y me gusta bailar. Y me gusta bailar. Y cuando está roca roleando, en la arena del lugar. Brincamos, 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 brincamos. Vivan los hermosos ochenta. Vivan los hermoso Orleans. Traemos un fósil también, por si lo quieren ver. De izquierda a derecha. Y esto dice... Izquierda, derecha, qué bonito